El investigador en conservación y biodiversidad de la Universidad Nacional, Andrés Abella, describe otros usos y servicios de los árboles diferentes a la extracción de la madera. Están las fibras que producen, las semillas, los productos no maderables, el germoplasma, hay una extracción de aceites vegetales muy importante, hay muchas especies que producen aceites vegetales, hay otra extracción de tintes naturales, de productos farmacéuticos que se pueden desarrollar de ahí. Los bosques fortalecerían también los efectos de las largas temporadas de lluvia y verano que afectan regularmente al país. También tenemos otros productos, otros servicios que no vemos que no son tan tangibles pero muy importantes, por ejemplo los de regulación o protecciones, la protección a suelos, proteger de fenómenos de erosión. Los ecosistemas forestales aportan un gran porcentaje de la regulación hídrica al interior de una cuenca, es decir, reduce los extremos climáticos, hace que no sea tan extremo o tan grande la inundación y provee agua o disponibilidad de agua en las épocas secas. A propósito del tema, Colciencias y la Universidad Nacional preparan el foro forestal Replantémonos, que tendrá lugar el 8 de septiembre en el Congreso de la República, informó para la agencia de noticias Ana María Peláez.